Rosalía Chauque Desde cero, la lana, ella da clases aquí en la Feria de Matadero, aparte tiene su puesto, acá están sus alumnas, sus admiradoras según ella, fíjense. Ella da clases de telar, de telar aborigen, fíjense, acá vamos viendo sus, todas sus, algunas, porque tiene muchos. Las prendas que ella va elaborando, acá la vemos a Rosalía, uy, perdón, Rosalía, fíjense. Ok, hola Rosalía. Muy buena, profe. ¿Cómo es? ¿Cuánto hace que haces todo este trabajo, Rosy? Muy pequeña, esto, por ejemplo, hacer el vellón, hacer el hilo, esto lo aprendí jugando, también a fabricarme el uso, jugando cuando era muy pequeña, no sé si dos o tres años, algo así. Sí, pero el hecho de vivir en Buenos Aires, estudié, es decir, la carrera de telar, o sea, aprendí a hacer todo lo que es precolombino, tapices, telar aborigen, y todo. Yo, ahora, por ejemplo, acá estoy enseñando lo que es, con los clavitos, que es de Centroamérica, de la parte de Colombia, México, de los aztecas, mayas. En realidad, en cuanto a telar, es infinito lo que hay que hacer, ¿no? Es mucho. Como que uno nunca termina de aprender, de conocer, de todas estas culturas originarias, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Las culturas originarias de todo Sudamérica. Sí, 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 sí. Es eso. Y, bueno, aprendí algo más, la parte etnográfica y todo eso, acá en Buenos Aires. Ajá. Porque acá se enseña, se aprende, hay más lugares donde ir a aprender, ¿no? Claro, aparte, la mezcla de cultura que hay en Buenos Aires hace que vos conozcas otras culturas también, ¿no es cierto? Pero fíjate que vos ya traías una cultura aborigen de tu oriundo Jujuy, ¿no? Claro, lo que aprendí de generación en generación, de mi abuela, de mi mamá, por ejemplo. Claro. Esto, por ejemplo, aprendí algo de telar, hacer, cerámica también, porque en las comunidades la gente aprende de pequeños a... Claro, van pasando la información de unos a otros, ¿no es cierto? De generación en generación, claro. Claro. Y, bueno, como a mí me gustó todo esto, yo, acá me sirvió para trabajar, para ganarme la vida, digamos. Claro. Y es lo que me gusta hacer. Entonces, para mí no es un trabajo, es como un hobby hacer esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, recibo muchas recompensas también de todo esto, los regalos, los alumnos que me quieran. Con los alumnos, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Claro. No, no, estoy muy contenta de hacer esto, para mí es algo muy lindo, muy bonito el dedicarme a esto, ¿no? Lo mejor que me pudo pasar. Claro. Ahora vamos a ver, Rosalía, a trabajar un poquito en el bastidor. ¿Ve? Ahí la vemos trabajando en el bastidor. Gracias. Este sería casi, casi con esta técnica se puede hacer también un poncho, ¿no es cierto? Sí. Si lo haces más ancho, podés hacer un poncho. Esto más que nada, el tema de trabajar así en bastidores para hacer fajas. Ah, para hacer fajas. Claro, se hacen las fajas con guardas, con distintos guardas y eso. En este caso es una faja sin dibujo porque lo vamos a bordar. Ajá. Me lo encargaron para poder bordar al... Claro. Lo vamos a bordar, que se está usando en este momento mucho el bordado, digamos. Ajá. Por eso. Pero si no, generalmente lo hago con dibujos ya. Claro, con dibujos, con guardas ya... Sí, sí, con guardas. Ya es más costoso, lleva más trabajo, mucha concentración para irlo preparando, digamos, para los dibujos. Lleva más tiempo. Bueno, en el tema este de telar, como les decía, que hay mucho, mucho para aprender, mucho para conocer y todo eso, ¿no? Bueno, gracias Rosalía. Gracias Rosalía por tu tiempo y gracias a las alumnas de acá. Bueno, muchas gracias. Todos los domingos está el taller acá en la Feria de Matadero. Sí, gracias. Gracias. Gracias.